Bien, nos encontramos en el Pantano de Calanda, donde se va a celebrar en esta jornada de sábado la tercera prueba puntual del Campeonato de Aragón de Motonáutica. Nos acompaña Ángel Ordobás, del Club Náutico Zaragoza. Ángel, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, el Campeonato de Aragón de la Motonáutica, que en este caso se acerca hasta el Bajo Aragón, en este caso al Pantano de Calanda. Pues al Pantano de Calanda, que también nos habéis acogido, pues con la gente fabulosa, un entorno privilegiado. Bueno, esto es una maravilla. Tenemos unos sitios en Aragón fabulosos y bueno, la pena es que no se practiquen más deportes de este tipo. Pero bueno, muchísimas gracias a toda la comarca, la gente que nos ha ayudado para poder traer estas pruebas aquí. Y bueno, esperemos que también tenga bastante acogida y que conozcan un poquito también lo que es el medio y que se acerquen a nuestro mundo, que es la motonáutica también, eso es. Bueno, tercera prueba del Campeonato, ¿cómo está hasta este momento? Pues bueno, está reñido, está reñido. Los que están arriba, esto es como todo, los que están arriba están fuertes y bueno, ahí está la gente que está muy bien arriba, están reñidos. Hay dos, tres arriba muy fuertes y bueno, lo que estamos hablando, conforme es la tercera prueba, se van acabando, pues va habiendo alguna moto que se va estropeando, van pilotos que no pueden acudir a todas las citas porque evidentemente hay muchos pilotos que también compiten en pruebas del Campeonato Nacional. Entonces, pues bueno, se van acumulando cosas también. Cuéntanos un poquito, ¿cómo funciona la competición? A ver, la competición en principio podemos empezar por categorías, por así decirlo. Vale, esto lo basamos en tres categorías. F1, pues digamos como la Fórmula 1 o Fórmula 1, que son las motos hasta arriba, por así decirlo, sin límite de potencia y tal. F2, que son motos con una limitación de preparación hasta cierto punto. Y F3, que serían un poquito motos más de serie, como las podemos comprar cualquier usuario normal. Y luego tenemos F3 Sport, que son motos un poquito ya más preparadas, dentro de lo que es el mundillo este. F2, que son motos más de serie, como las motos más de serie, que son motos más de serie, como las motos más de serie. Pues vamos a ver F1, F2, F3 y F3 Sport, las tres categorías. Tenemos representantes de las tres, eso sí que es verdad. ¿Cómo son las carreras? Las carreras es un circuito cerrado, es un circuito balizado, en el cual los pilotos tienen que hacer un circuito de bollas, cogiendo sus bollas por la derecha, por la izquierda. Dentro de ese circuito son 8 minutos y una vuelta, o 11 minutos y una vuelta. Entonces es completar esa, es por mangas, por así decirlo, y completamos las tres mangas. Entonces se puntúa y tal, si está a nivel del control de salto de bollas, algún adelantamiento indebido, todo ese tipo de cosas son sancionables, evidentemente, como en todos los deportes, entonces todo va premiando y todo puede quitar puntos de alguna manera. Bueno, la competición es por la mañana, pero por la tarde creo que también tenéis una fiesta de puertas abiertas, para que la gente de aquí de la zona conozca un poquito más el deporte. Exacto, es lo que más, a ver, la competición es muy vistosa, porque sí que es verdad que desde las vistas que tenemos de cualquier parte del pantano la competición es llamativa, pero sí que a nivel de la jornada de acercamiento, podríamos decir, o paseos solidarios, que nosotros les denominamos, es para que la gente conozca un poquito más el medio y de alguna forma no vea las motos de agua, como mucha gente las ve en la playa, cuatro locos haciendo el tonto en la orilla de la playa y eso es la cosa que nos queremos quitar. Entonces la gente que se monta, yo siempre lo digo lo mismo, la gente que se monta con uno de nuestros pilotos o con una moto de agua, jamás va a hablar mal de este medio, porque somos gente bastante cívica en este sentido, por lo menos los que teóricamente estamos en este mundillo. Y para terminar, Ángel, me imagino que el estado del agua del pantano, perfecto para la competición hoy. Perfecto, el pantano perfecto, el entorno privilegiado, bueno, esto es un paraíso, esto es un paraíso. Felicitaros por lo que tenéis y por las condiciones que está y gracias a la comarca y a todo el mundo que nos ha ayudado porque estemos aquí, que de alguna forma es eso. Gracias, a pasar buen día. Gracias. 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 Gracias.